Cate, quiero decirte que en este día tan especial para los dos me siento tan emocionado y afortunado tanto así que ya ni siquiera puedo controlar la alegría de mi corazón y es que no puedo creer lo rápido que ha sido todo esto John, antes que todo quiero decirte que trabajaré todos los días de mi vida para mantener mi relación con Dios, conocer y aceptar tu voluntad Sé que ya han pasado ocho años desde aquel entonces a través de los cuales hemos vivido muchas aventuras juntos hemos conocido muchos lugares y hemos tenido tantas experiencias buenas y malas, alegres y tristes, divertidas y tediosas que solo han permitido que nuestro amor se fortalezca y se multiplique infinitamente Prometo que aunque lo sepas no dejaré de decirte que te amo, quiero llenar tus días de sonrisa que disfrutemos cada día, no importa el lugar y el presupuesto y solo hasta que Dios lo decida estaré contigo Por todas estas razones novia mía, en este día tan especial, te tomo como mi esposa ante Dios y te prometo esforzarme cada día de mi vida por hacerte feliz Te amo muchísimo Me dijo muchacho Cuando alguien te guste fíjate en sus manos Pues con el vacío del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me arrastra del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los plases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Que me arrastra del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Yo sé que habrá unos días malos Esperemos que hay poquitos Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños ¡Ay, ay, 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 ay! Conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y nos han pasado los años como si fuera el primero. En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada, era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y nos han pasado los años como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, nos pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor, sigue intacta. Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje, cuando la vida me tiene. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio, el compromiso en serio, el compromiso en serio, el compromiso en serio, el compromiso en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y nos han pasado los años como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer. Pero no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo. Y nos han pasado los años como si fuera el primero, es la favorita, la mujer más buena, la que más me gusta de todas las nenas, es la mamacita. Se me agua la boca, que no más la miro y todo me provoca. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta, y aún sigue intacta, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta, y aún sigue intacta.